Estamos en vivo para Sportia. ¿Cómo tomaste el momento en el cual Coca te llamó por teléfono para decirte que ibas a tener tenido en cuenta? Porque te iba bien en Chacarita, pero sin embargo en los últimos días decías que tenía la incertidumbre de no saber qué iba a ser de tu futuro. Bueno, buenos días para todos. Sí, generalmente yo hasta antes de terminar el torneo siempre me mantuve mi cabeza ahí en el club por el objetivo que teníamos, por la ilusión y bueno, ya después cuando terminó el torneo, justo al otro día ya el técnico me llamó para felicitarme y me dijo que quería contar conmigo, que iba a tener lugar y iba a pelear un puesto, así que nada, obviamente tranquilidad para uno como jugador que su técnico lo quiera así que ya me puse a disposición del técnico y del club.